¿Qué estamos haciendo aquí y por qué? Estamos haciendo nuestras expediciones urbanas de los sábados con la intención de poder identificar esas potencialidades no exploradas de nuestro territorio. En este caso, se trata de poder adelantar la construcción de un corredor ambiental entre la barriada de San Fernando y el Cerro de Cristo Rey, de tal forma que posibilite la actividad deportiva, un corredor biológico, una oportunidad ambiental y una integración del ecosistema. Y adicionalmente, estamos caminando por predios que pertenecieron al narcotráfico, que hoy están en manos de la sociedad de activos especiales y que pretendemos que a futuro se conviertan en espacio público para nuestra comunidad. ¿Qué instituciones concurrirían en este proyecto? CBC, Alcaldía de Cali, Gobernación del Valle, Comunidades. Se trata de que podamos construir integración desde la institucionalidad con nuestros pueblos para que efectivamente hagamos de estos espacios, espacios mucho más provocativos y atendidos por parte de la comunidad. Vista alcalde, muchas gracias. 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 Gracias.